Muy buenos días, señores jueces superiores e integrantes de la Sala Plena de la Corte Superior de Lima Norte, a quienes expreso mi especial consideración porque como consecuencia de un proceso democrático en la sesión del 1 de diciembre pasado, he recibido el alto honor de asumir la presidencia de esta Corte Superior para el vieño 2017-2018. Señor doctor Baltasar Morales Parragués, consejero del Consejo Nacional de la Máscara de la Cura. Doctora Elcira Baja Cortés, jueza suprema. Señores jueces de todas las instancias y especialidades, dignas autoridades que nos honran con su presencia. Distinguidos invitados, señores trabajadores de esta Corte Superior, señora fiscal Elisa Julio Herrera, querida jueza, señorita Rocío Durán Mujer, querida hija. Amigos todos, esbozar el marco de un discurso con motivo del inicio del año judicial, nos enfrenta a varios aspectos de importancia teniendo en cuenta los ejes temáticos de nuestro plan de gestión para los años 2017 y 2018. Sin embargo, dada la naturaleza de este acto, vamos a priorizar lo concerniente al flamor de los usuarios judiciales que hacen a los jueces porque sus casos no demoren excesivamente, porque sienten que la justicia que tarda no es justicia judicial. Y a partir de ello, vincular sucintamente el trabajo a realizar en los próximos 24 meses. Quiero empezar mi intervención con la siguiente reflexión, por su alto contenido ilustrativo sobre la justicia nacional. Claro está, a partir del reclamo ciudadano por la demora en resolver sus casos judiciales. Indudablemente existen motivos de lentitud que no podemos remover a voluntad, pero hay otros vencibles, porque reciben en el espíritu, que son estos los que debemos resueltamente combatir. Es preciso llevar actividad y energía a todo el organismo judicial. Los detenidos en las fricciones, los agravios sin reparación, los intereses económicos e industriales paralizados, los derechos conculcados o desconocidos, simbolizan brazos suplicantes que se nos tienden, clamores que se nos dirigen, requerimientos que se nos hacen para que el mecanismo judicial no se atrofie, para que los procesos no duerman, para que las causas se fallen y voten en los periodos correspondientes y sin retrasos injustificables, y para que, en fin, animados del verdadero espíritu público, no nos dejemos desarrollar por la ola expandente fantable de la depresión y apatía, capaz por sí sola de desestabilizar las más altas virtudes y de conducir a los más grandes infortunios. Inspirémonos en el severo concepto del cumplimiento de nuestro deber. Pongamos el mismo concentrado interés en el estudio de todos los asuntos sometidos a nuestro conocimiento, como si la justa solución de cada uno dependiera, rigurosa y exclusivamente, nuestra reputación y nuestro porvenir. Tal reflexión y exhortación, probablemente a muchos de los presentes no les parecerá algo novedoso. Sin embargo, desde nuestra perspectiva tiene una especial connotación, pues esas palabras que grafican la sed de justicia en nuestra sociedad, la brindó hace 99 años el Juez Supremo Anselmo Barreto León en el discurso de apertura del año judicial de la Corte Suprema. Esto es, tal reflexión se hizo tres décadas antes de la existencia de la zona de Lima Norte y sus problemas, y antes de la construcción de las iniciales barrios obreros de Caquetá y San Martín, que luego, junto con la Panamericana Norte, la carretera Canta y el ferrocarril de Lima Norte, fueron los ejes decisivos del crecimiento de esta zona pujante de Lima. El reconocimiento de la deuda, de la celeridad con los asuntos judiciales, ya estaba presente incluso ocho décadas antes de la existencia de nuestra Corte y de sus 2.500.000 habitantes, que es la aprobación objetivo del servicio judicial que brindamos. Sin embargo, pareciera diagnosticar la justicia actual. Lo que queda claro es que, pese a que ha transcurrido un siglo de dicha reflexión, lamentablemente enfrentamos la misma exigencia de los usuarios judiciales. Nuestra sociedad, tanto ayer como hoy, reclamó y reclama mejoría en el servicio judicial. Si bien los reportes de la Oficina de Estadística de esta Corte Superior informan que en los últimos años se ha mejorado el cumplimiento de metas de producción de los órganos jurisdiccionales, al punto que en el año que culminó se alcanzó el porcentaje global de avance del 93% y una individualizada que supera el 52%, si queremos mejorar la percepción del servicio de justicia, no podemos dejar de analizar con cuidado los reportes de la Oficina de Defensoría de Usuarios Judicial de la Odeña de Lima Norte, que informa que en el año 2015 se formularon 5.500 quejas rivales y en el año 2016 6.415, lo que implica un crecimiento en el reclamo de los usuarios judiciales de un 14.46% anual. Para ser ilustrativo, teniendo la referencia del último año, se tiene un promedio de 535 quejas mensuales, equivalente a 18 quejas diarias. Información que no puede pasar inadvertida, pues tal reporte es como el termómetro respecto a la salud de un ser humano y es el indicador más próximo y fiable que tenemos frente al bajo nivel de aprobación que reportan las auditorías sociales en los que solo el 14% de la población aprueba la labor del Poder Judicial. Si hemos mejorado en la productividad, entonces lo que queda ahora es mejorar la calidad del servicio y ello pasa por dar atención no solo a los casos fáciles, sino fundamentalmente a los expedientes antiguos y complejos, que según los reportes estadísticos de esta Corte no son pocos, que aún subsisten en todas las áreas y que en algunos casos llegan a superar los 10 años en giro. Esto es casi la mitad de vida de nuestra Corte. Desde esa perspectiva, todos y cada uno de los integrantes de esta Corte Superior debemos comprometernos a adecuar nuestras funciones al decálogo iberoamericano para una justicia de calidad, en tanto precisa que el grado de democracia de una Nación se mide en gran parte por la expansión efectiva de los derechos de las personas y su justiciabilidad. La tutela judicial efectiva de los derechos presupone que las organizaciones judiciales puedan ser capaces de cumplir satisfactoriamente las actividades que sean necesarias para evitar dilaciones injustificadas en la prestación de los servicios de justicia. El tema ha merecido pronunciamientos incluso de la justicia constitucional, la que se adhiere en gran medida a la jurisprudencia supranacional y jurisprudencia suprarazonable, no solo para la solución del caso judicial, sino también para la efectividad de las resoluciones judiciales en un caso razonable, poniendo en relieve los efectos nocivos en el servicio judicial, llegando incluso a considerarla como una mala praxis que debe ser totalmente erradicada por cuanto genera un muy justificable retardo en la Administración de Justicia que no está en consonancia con la misión que le está confiada al Poder Judicial, lo que requiere especial atención pues, no en vano la vigencia del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, supone uno de los índices demostrativos del control de calidad de la justicia. Lo que se requiere es implementar dos líneas de acción concretas con carácter de prioridad institucional que aseguren superar el problema de dilaciones indebidas. La primera es de orden organizacional e implica planear, dirigir, organizar y monitorear las actividades asignadas a los funcionarios judiciales de modo que al cumplirlas satisfactoriamente la organización judicial asegure el cauce regular de los procesos judiciales. Para ello se requiere asegurar la existencia de un control de calidad sobre todos los procesos y que el sistema debe permitir detectar y corregir oportunamente y en su totalidad las desviaciones de los procesos que puedan afectar negativamente el cumplimiento de sus requisitos y el nivel de la satisfacción de los usuarios, destinatarios o beneficiarios. Y con ello se puede aspirar a contar con el desarrollo normal de los procesos judiciales y detectar la deficiencia para superar las oportunidades. La segunda línea de acción, entendiéndola como parte de un proceso de mejora en el servicio judicial, es de orden institucional, para lo cual se requiere un cambio cultural y a la vez una transformación operativa en la administración de justicia. A fin de desterrar en el ámbito judicial la consagrida etiología del siempre se ha hecho así, pues con el componente humano que guía sus acciones con tal practicidad, ningún planteamiento para mejorar los procedimientos internos podría ejecutarse con éxito. Vista las cosas de una perspectiva de gestión de calidad, también consideramos que un buen equipo de profesionales capacitados y comprometidos personalmente con su trabajo, puede mantener el órgano jurisdiccional al día, no ejecutando tareas superfluas, ni haciendo el trabajo que corresponde a sus superiores, sino al suyo propio. Asumir la ideología de brindar un servicio judicial eficiente, no responde a un modismo, ni asumir criterios impropios a la función judicial, en el entendido que ello sólo es compatible con la actividad privada. Nada más cerrado, pues ello está aceptado en el artículo séptimo del decálogo iberoamericano para una justicia de calidad. La concepción de un Estado Social y Democrático de Derecho lleva intrínseca la existencia de un sistema de justicia eficiente, donde las personas usuales tengan la garantía de la tutela de sus derechos. Ahora, si bien es cierto la calidad integra los conceptos de eficiencia y eficacia, en los tiempos actuales lo que reclama la ciudadanía es algo más, la efectividad de los órganos jurisdiccionales. En efecto, la ciudadanía ha adoptado una nueva y cada vez mayor participación en el marco de los conflictos judiciales, con las respectivas exigencias y expectativas que ello implica. Pues no sólo se reclama la solución de litigios de las más variedades temáticas, sino también la finalización de los mismos de forma más económica y en el menor tiempo posible, como lo prevé el artículo 1, apartado 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, lo que reclaman los usuarios judiciales es que, además de que los procesos judiciales tengan un desarrollo normal, no se dilaten indebidamente en el tiempo. En términos claros, se espera que un organismo judicial asuma la responsabilidad por el control del tiempo en todas sus instancias. Es más, en los tiempos actuales en que la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial y Medioamericano tiene como uno de sus principios que se brinde una justicia moderna y tecnológicamente avanzada, los servidores judiciales, jueces y auxiliares deben tener presente que todas las personas tienen derecho a una tramitación ágil de los asuntos que le afecten, que deberán resolverse dentro del plazo legal y a conocer, en su caso, el motivo concreto del retraso. En tal sentido, como el objeto de cumplir con las exigencias de una justicia moderna que la sociedad nos exige, fijamos las líneas principales de trabajo a fomentar prioritariamente en nuestra gestión, que son las siguientes. 1. Observancia y cumplimiento del Plan Estratégico del Gobierno Electrónico del Poder Judicial Fase 2017 El desarrollo de la tecnología informática en los últimos años ha dinamizado profundamente nuestra sociedad y hoy es una realidad las transacciones vía dispositivos móviles sin límite de fronteras y horarias y que hace pocos años era cosa del futuro. Sin embargo, pese a que nuestra Corte Superior cuenta con el sistema de notificación electrónica, las notificaciones por el sistema tradicional se efectúan a un nivel del 80%. Esto es, pese a que se cuenta con el soporte informático que permite el paso de una sociedad de notificación material al de una sociedad de notificación electrónica, no hacemos uso del SINOE en su real dimensión, limitándonos de sus aportes positivos como son dar pronta respuesta a los ciudadanos de los exigidos, ahorro de las horas hombre en el diligenciamiento de las notificaciones tradicionales, imprimirse de ir a los procesos judiciales, mejorar los servicios de atención a los usuarios judiciales, reducción de labores de tiempos muertos, reducción de costos y, lo más importante, restringir los espacios propicios para la especulación y corrupción en sede judicial. Consideramos que, habiendo dado los primeros avances hacia la modernización, la justicia en nuestra Corte Superior, no pueden subsistir en la práctica dos escenarios de trabajo, uno en el que sus integrantes hacen uso de las herramientas digitales e informáticas y otro con las tradicionales prácticas de trabajo, fuera incluso del sistema integrado judicial, pues ello no solo duplica los esfuerzos en la gestión de los expedientes judiciales, sino que dificulta una gestión adecuada de los despachos y constituye un límite que nosotros mismos no ponemos para abundar un mejor servicio judicial. En tal sentido, nuestras primeras acciones están orientadas a cumplir y hacer cumplir la resolución administrativa 250-2016-CGPJ que aprobó el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del Poder Judicial 2016-2018. 2. Expediente Judicial Digital. Este proyecto es el ícono de la modernidad de la justicia en nuestro país. Nuestra especial atención y apoyo para que el expediente judicial digital en el área laboral pueda consolidarse y ser el referente para proyectos de mayor envergadura. 3. Justicia Eficiente y Eficaz. Es necesario uniformizar la gestión de los despachos judiciales a fin de que los usuarios tengan respuestas oportunas y ejecutables dentro de los conflictos que los llevaron a recurrir al Poder Judicial. No pueden subsistir prácticas impropias e insímiles en la implementación de casos judiciales. En tal sentido, se efectuará el monitoreo de los órganos judiciales que no han logrado las metas de productividad a fin de evitar que ello afecte la meta institucional para el año 2017. Lo inmediato es la realización del inventario físico de procesos judiciales acorde a lo establecido en la resolución 251-2013-CEPJ. Pues con esa base informativa complementaria, complementada con herramientas informáticas que se instaurarán en el Gabinete de Mejora de la Gestión Judicial, adquirida la Presidencia, se podrá realizar una mejor gestión y utilización de los recursos asignados a esta Corte Superior. Cuatro, transparencia judicial. Es necesario incorporar nuevos indicadores de visión de la función judicial a fin de sincerar el real y efectivo trabajo de los integrantes de cada unidad judicial. Pues bajo el parámetro actual existen diversos rubros que pasan que pese a requerir el mismo esfuerzo e inversión de ahora hombres, cuenta para medir el desempeño judicial. Esto es fundamental para sincerar la voz judicial. Sin embargo, el paso más importante a este nivel será la publicidad de tales indicadores, de modo que la sociedad civil pueda conocer el trabajo de los órganos jurisdiccionales. Cinco, lucha contra la corrupción en sede judicial. La corrupción es un fenómeno criminógeno que hace daño a nuestra sociedad y si ella se mantiene agazapada y actúa aprovechando la debilidad del sistema de seguridad e información sensible en los despachos judiciales, afectará la legitimidad de las decisiones judiciales que los efectos nocivos alcanzan y pueden afectar el honor de sus integrantes sin distinción alguna. En tal sentido, la primera línea de acción asociada a la transferencia judicial implica restringir espacios de especulación para personas sin dificultados. Ello se podrá evitar con la publicidad inmediata de las decisiones judiciales en el SIC. La segunda línea de acción está representada por el trabajo coordinado por la Oficina Distrital de Control de la Magistratura a fin de contrarrestar a través de medidas preventivas de las decisiones judiciales. Y la tercera línea de acción está representada por la interacción con la sociedad civil y entidades públicas de la localidad a fin de realizar una campaña permanente contra la corrupción en sede judicial. De modo que en el ideario de los usuarios quede claro que la corrupción, la lucha contra la corrupción no solo es tarea de los jueces, sino de todos. Y que no hay corrupción grande o corrupción pequeña. La corrupción es una y hay que combatirla frontalmente en todas sus formas. Seis, talento humano. Reconocemos la necesidad de promover un cambio cultural en el escenario judicial orientado a internalizar que en el Poder Judicial se debe prestar un servicio de calidad. En tal sentido, el éxito de la gestión lleva implícito un nivel de coordinación especial con el talento humano de esta Corte, entendiendo que el compromiso y compenetración de los magistrados y colaboradores en los planes y programas a ejecutar constituyen factores importantes para la prestación de un servicio de justicia de calidad. Será una línea de trabajo gradual y permanente. Siete, infraestructura. Nuestra Corte Superior adolece de la infraestructura adecuada para dar mejor atención a los usuarios de la sede principal y a la población que vive en instante a éste. En tal sentido, continuaremos lo avanzado para la comprensión de una mejor infraestructura y infraestructura en la sede central, así como en los módulos descentralizados cuya infraestructura exige cambios de acuerdo a la dinámica social. Asimismo, en alianza con los municipios de la zona de Lima Norte, trabajaremos para mejorar el acceso y justicia a los habitantes de esta zona de Lima. Ocho, fomento de las buenas prácticas. Al revisar las estadísticas y los reportes de visitas judiciales de bienes pasados, no sólo se advierte aspectos a mejorar, sino también, y debemos decirlo gratamente, se han encontrado la instauración de buenas prácticas que da buenos resultados positivos en la gestión del despacho judicial, que merecen ser compartidas y, por qué no, replicadas en órganos jurisdiccionales similares. Las experiencias exitosas no sólo están en los nuevos modelos de países vecinos, sino también que aquí, en nuestra Corte Superior, hay experiencias positivas comprobadas. Todo proceso de mejora en el despacho judicial, verificado a través de los documentos de gestión y con la correspondiente medición de ese impacto, darán un reconocimiento y premiación en día de la celebración de la Corte Superior, no sólo al magistrado, sino a todos los integrantes del órgano jurisdiccional exitoso, por su contribución al mejoramiento del servicio judicial de nuestra Corte Superior. Con ellos, podremos trabajar la fase inicial del proceso de certificación del servicio de calidad por auditoría externa, bajo estándares internacionales de eficiencia, ISO 9001-2008, así como el ISO 30609. Alianza estratégica con la sociedad civil e instituciones de Lima Norte. Los conflictos en la sociedad tienen diversos orígenes. Como tal, el poder judicial interviene con la judicialización del conflicto. Sin embargo, es necesario que la sociedad civil y las principales instituciones públicas de Lima Norte participen en una mesa de trabajo interinstitucional, a fin de contribuir desde la función que nos compete legal y constitucionalmente, a fin de fomentar los mecanismos de solución a los conflictos sociales, así como fortalecer la seguridad ciudadana por el bien de nuestra sociedad. También daremos la atención que requiere el programa de justicia en tu comunidad. Diez, justicia de paz. Los jueces de paz en la provincia de Calta tendrán el apoyo logístico, así como la capacitación necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones. Como lo afirmé en la exposición de mi plan de gestión, que quede claro, las líneas de trabajo antes referidas no implican nuevas tareas u obligaciones para jueces y colaboradores judiciales. Lo que promovemos es el reordenamiento de la gestión del despacho judicial en donde se han evidenciado dificultades, pues el objetivo principal es tener un escenario laboral mejor organizado y que en tal contexto se den las condiciones para brindar un adecuado servicio judicial que nos permita un mejor posicionamiento frente a los usuarios de Lima Norte. El mejoramiento de la justicia en Lima Norte involucra a todos los integrantes de esta Corte Superior y en forma coordinada podremos mejorar el servicio judicial que brindamos. Finalmente, no puedo dejar de reconocer la posición responsable de los derechos sindicales al levantar la huelga. Su reincorporación a la función judicial es fundamental para la prestación del servicio judicial en esta Corte. Tenemos que trabajar juntos sin perder de vista que somos servidores del Estado y que los usuarios judiciales en los siguientes días vendrán a exigir por sus derechos y debemos atenderlos como quisiéramos que nos atiendan a nosotros cuando vamos a reclamar por nuestros derechos a otras instancias. ¿Qué mejor día que hoy para ver con esperanza que sí es posible mejorar el servicio judicial en la Corte Superior de Lima Norte? Todos, sea al jurar el cargo encomendado como magistrado o firmar su incorporación al Poder Judicial como colaborador judicial, nos hemos comprometido a cumplir debidamente nuestras funciones. Honremos nuestra palabra que el conjunto de nuestros esfuerzos nos permitirá brindar un servicio judicial de calidad en Lima Norte. Con esa vocación, damos inicio al año judicial de 2017. Muchas gracias.